Expiren, concéntrense Es la última clase de nuestro taller Así que disfrutémosla, ¿vale? ¿En cuántos alumnos has pensado? En 20, no más de 20 Sin ninguna experiencia teatral, me parece Claro, no, no quiero que tengan experiencia Uno, dos, tres ¡Vamos con la energía! Vamos, agréganle un poco más de energía, chicos Así todos los más activos Estoy marcado ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? Vamos, vamos Busca alguien, sin cortar ¡Vamos! ¡Vamos! Ojo, no me sirve que me digan no puedo ¿Vale? La idea es que trabajemos todos juntos Que se atrevan a hacerlo ¡Vamos, no me sirve que me digan no puedo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, no me sirve que me digan no puedo